A medianoche te vas y me haces sufrir Desde esa vez no he querido pararme de aquí Ya es normal esta situación Puede ser que no hay solución No sé ni por qué peleamos no hay ganado Corro a tu casa y ya todo está vacío Se fue en un vuelo a París Encontrará un nuevo amigo El último vuelo a París Me dejó solo Me dejó solo Sigo y sigo llamando obsesionado Pasa la torre y ver llegar a mi llanto Si la vi dicen así Tranquila está y yo sin dormir No sé ni por qué peleamos le pido a Dios Corro a tu casa y ya todo está vacío Se fue en un vuelo a París Encontrará un nuevo amigo El último vuelo a París Roto el corazón lo llevo en su maleta Espero despertarme y encontrarte de vuelta No debí dejarte salir por esa puerta Me dejó solo Me dejó solo Me voy en un vuelo a París Porque me vuelvo loco El primer vuelo a París Vuelve amor, amor Vuelve amor, amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor